Lo que más hay presente esta noche, oye Luna Cuando vengo por la tarde, cuando yo te conocí, en aquel lugar hermoso Y jamás olvidaré, tu linda hermosura, de tu mirada con dulzura Desde entonces me sentí, enamorado por tu amor, enamorado por tu amor Enamorado, estoy de ti, enamorado de ti mi amor Yo moriría, si no estaría, yo moriría, de plenar con tu amor Un día por la tarde, cuando yo te conocí, en aquel lugar hermoso Que jamás olvidaré tu linda hermosura Y tu mirada con dulzura, que hasta entonces me sentí Enamorado por tu amor, enamorado por tu amor Enamorado, estoy de ti Enamorado, de ti mi amor No moriría, si no estaría No moriría, si no hay tu amor Por ti mi amor Por ti mi amor Por ti Enamorado, estoy de ti Enamorado, de ti mi amor No moriría, si no estaría No moriría, si no hay tu amor Enamorado, estoy de ti Enamorado, de ti mi amor No moriría, si no estaría No moriría, de tu amor Y me acompaña con las palmas, palmas arriba, brazos arriba Hey, hey, palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba Hey, hey Soy soltero Soy soltero No moriría, si no estaría Ya, hey, hay tu amor No moriría, si no estaría No moriría, si no estaría Lo que será Cuidado Ero Pensando en tu cariño, me vi perdido por tu amor Buscando una salida, dejo que a ti mi amor En el sueño hay algo bueno, algo sincero, algo mejor Para creer en el amor, agradecer siempre al Señor Y soy feliz amor, ahora soy feliz Quiero creer en ti y no me hagas sufrir Y soy feliz amor, ahora soy feliz Quiero sentir en mí este amor Y soy feliz amor, ahora soy feliz Quiero creer en ti y no me hagas sufrir Y soy feliz amor, ahora soy feliz Quiero sentir en mí este amor Quiero creer en ti y no me hagas sufrir Pensando en tu cariño, me vi perdido por tu amor Buscando una salida, dejo que a ti mi amor En el sueño hay algo bueno, algo sincero, algo mejor Para creer en el amor, agradecer siempre al Señor Y soy feliz amor, ahora soy feliz Quiero creer en ti y no me hagas sufrir Y soy feliz amor, ahora soy feliz Quiero sentir en mí este amor Palmas arriba, dejo que a ti y no me hagas sufrir Pensando en mi amor, ahora soy feliz Quiero sentir en mí este amor Palmas arriba, brazos arriba, fuerte que no se escucha Palmas arriba, brazos arriba, fuerte que no se escucha Luna, luna Palmas arriba, brazos arriba, fuerte que no se escucha Puey ¡Vaya! Pensando en tu cariño, me vi perdido por tu amor Buscando una salida, te encontré a ti mi amor En el principio de algo nuevo, entonces hicieron algo mejor Para creer en el amor, agradecer siempre al Señor Soy feliz amor, ahora soy feliz, quiero creer en ti y no me hagas sentir Soy feliz amor, ahora soy feliz, quiero sentir en ti este amor Soy feliz amor, ahora soy feliz, quiero creer en ti y no me hagas sentir Soy feliz amor, ahora soy feliz, quiero sentir en ti este amor Luna, Luna, Juan Chima, te acabas Un, dos, tres Chima, te acabas Chima, te acabas Chima, te acabas